¡Qué bueno que continúan con nosotros! Los hispanos nos hemos convertido en la minoría más grande de los Estados Unidos. Somos, además, una de las poblaciones de mayor crecimiento en el país. Por ello, tanto demócratas como republicanos buscan conquistar a nuestra comunidad. La clave está en conocer y analizar las iniciativas de ambos lados para poder tomar decisiones que mejoren nuestras vidas. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con el congresista Mario Díaz Valar y escuchar las prioridades en la agenda de los congresistas conservadores. Veamos. Quiero preguntarle, porque este es un momento muy importante para los hispanos, ¿qué están haciendo los republicanos para poder conseguir el voto de los hispanos? ¿Qué es tan importante? Nos hemos convertido en la minoría más grande del país. Estamos ya, de alguna manera, encarrilándonos a lo que va a ser el 2024. ¿Qué están haciendo para que el mensaje conservador llegue a nuestra comunidad hispana? Bueno, primero es demostrar la realidad, el contraste entre la política de la izquierda, de los demócratas, que han creado desastre y crisis tras desastre y tras crisis. La crisis en la frontera, la crisis de la inflación, el nivel inflacionario, o sea, los precios más altos en los últimos 40 años. ¿Por qué? Por las políticas a la izquierda, de los demócratas. Y el contraste es la política de, por ejemplo, el estado de California, un estado maravilloso donde ya las personas no pueden vivir por el alto coste de la vida, de la renta, de la gasolina, o estados como Florida, donde hay prosperidad. ¿Por qué? Porque hay libertad y no es la burocracia que controla. O sea, somos nosotros, los latinos, los hispanos, los votantes, que controlamos nuestras propias vidas en estados como Florida. Así es. Hablando precisamente de la situación económica, no podemos dejar de mencionar lo que acaba de pasar con los bancos en Silicon Valley y que tienen, por supuesto, preocupado mucho a los hispanos, que muchos de ellos son empresarios, dueños de pequeñas empresas. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo ocurrió esto y por qué las personas a cargo no lo vieron venir? ¿Cómo sucedió de una manera tan inesperada? ¿Y qué están haciendo ustedes desde el Congreso para intentar evitar que suceda algo así nuevamente? Bueno, primero tenemos que tener todos los detalles. Todavía no los tenemos. Pero lo que vemos hasta ahora es esto es el manejo muy negativo de los funcionarios de esos bancos y también la inflación y los altos intereses crearon unos costos que ellos no estaban preparados para asumir. Pero la pregunta es ¿los que regulan esos bancos qué estaban haciendo? Yo no creo que hace falta más legislación, más regulación. Lo que tenemos que ver es por qué lo que la ley no se estaba siguiendo, los reguladores no estaban mirando lo que estaban haciendo esos bancos. Esto no se creó de un día al otro. Esto fueron malas decisiones de los funcionarios de esos bancos y también añadiendo a eso el alto costo de la inflación y de los intereses que parece son los causantes de esta crisis. ¿Y de alguna manera se va a buscar responsabilizar a alguien, por ejemplo, a quienes tenían la obligación precisamente de velar y de prevenir que esto sucediera? ¿Cree usted que verdaderamente una vez que culminan las investigaciones se proceda contra alguien o se haga responsable a alguien por esto? Tienen que sufrir las consecuencias de esos que crearon este problema. Los que estaban dirigiendo esa banca, los que tienen control del board de ese banco y posiblemente los reguladores, y de nuevo todavía no hemos visto todos los detalles, que si los reguladores no hicieron su trabajo en ver que esta crisis venía en esos bancos, esos también tienen que sufrir las consecuencias de las malas acciones que han tomado. El presidente Biden asegura que, por una parte, las personas van a tener asegurado su dinero, quienes tenían inversiones en estos bancos, pero asegura también que los contribuyentes no van a pagar por ello. ¿Es esto cierto? ¿Posible? Esas siempre son las promesas de la izquierda, que van a repartir dinero para todo el mundo y nadie lo va a pagar. Los que pagan los platos rotos, siempre, de las políticas de la extrema izquierda, domésticamente o internacionalmente, es la clase obrera, la clase media. Y por eso, cada vez que alguien del gobierno dice, no te preocupes, yo voy a repartir dinero y no va a haber consecuencias negativas, eso siempre me preocupa a mí, no se debe de preocupar a todos. Por supuesto. Quisiera hablar ahora un poquito en el término internacional. Hoy, precisamente, se están reuniendo el presidente de China con el presidente de Rusia. ¿Cómo debe interpretar Estados Unidos esta visita del presidente chino? Primero, darse cuenta que China Comunista del Partido Comunista chino es enemigo de los Estados Unidos, enemigo de la libertad, enemigo de todos nuestros aliados. Y tenemos que tratarlo como adversario, no como un competidor más. Y esa relación entre Rusia y China es preocupante. Pero vemos que por falta de liderazgo de Biden, eso no es solamente lo que está ocurriendo. Vemos ahora una reunión que ocurrió, donde ahora se han estrechado los lazos Arabia Saudita e Irán. Que han sido peores enemigos. ¿Por qué? Porque ven que no hay liderazgo en la Casa Blanca. Ven debilidad de parte del presidente Biden. Y cuando los Estados Unidos es débil, el mundo es mucho más peligroso. ¿Cómo se puede, de alguna manera, contrarrestar este tipo de alianzas que se están dando precisamente al exterior? ¿Y cómo también se puede proteger, digamos, el patio de la casa? Nuestros vecinos directos, como lo son Cuba, Venezuela, Nicaragua, que se encuentran también en situación vulnerable, y que han sido ya abordados por varios de estos países? Bueno, es interesante. Esta administración, la administración del presidente Biden, parece siempre estar buscando formas de ayudar a los enemigos. Darles concesiones unilateralmente a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, y al mismo tiempo presionar a nuestros aliados. Sea Guatemala, República Dominicana, a través del mundo también. Algo que uno no entiende. ¿Por qué están empecinados en ayudar a los enemigos y no ayudar a los amigos? Todo viene de la falta de liderazgo, la confusión que viene de la Casa Blanca y el presidente Biden, y eso ha creado una situación donde el mundo está en una posición mucho más peligrosa. Ustedes mencionaban en la conferencia de prensa que tienen un plan precisamente para detener, de alguna manera, la manufactura que se da en China, traerla de regreso no solamente a los Estados Unidos, sino a otros países en Centro y Sudamérica. Platíqueme un poco de ello. Utilizando el sistema tributario. Pero desafortunadamente lo que está haciendo el presidente Biden, él quiere aumentar los impuestos a todas las compañías dentro de los Estados Unidos, y eso va a crear que, cuando tú le aumentas los impuestos, las comillas dentro de los Estados Unidos, buscan otros lugares donde los impuestos son más bajos. Lo que está haciendo Biden es absolutamente lo contrario de lo que tiene que hacer para traer inversión, traer compañías a los Estados Unidos y a este hemisferio. Seguiremos luchando en contra de este presidente para ver si se capacita y para de ayudar a los adversarios de los Estados Unidos y comienza a ayudar a los americanos, a nuestro pueblo y a nuestro hemisferio. Así es, congresista. Quisiera preguntarle también por qué en el primer día de gobierno el presidente detuvo la producción energética de los Estados Unidos. Esta ha sido una larga batalla por parte de los republicanos. Tienen una propuesta ahora, la HR1, para tratar de incrementar de nueva cuenta la producción energética. ¿Cree usted que tenga los votos suficientes, un apoyo bipartidista para que pueda liberarse de alguna manera esta producción energética de nueva cuenta aquí en los Estados Unidos? Yo creo que va a tener los votos de los republicanos. Espero que consigamos algunos votos demócratas también. Porque es lo que usted acaba de decir. O importamos el petróleo y la gasolina de otros países, o lo producimos aquí, que protege el medio ambiente y protege la economía y reduce los costos. Esas son las dos opciones. Presidente Biden quiere importar más energía. Nosotros queremos producirla aquí. Yo creo que vamos a tener apoyo bipartidista para producir la energía aquí. Congresista, quisiera preguntarle también, porque bueno, se da a conocer a través de las redes sociales. El mismo expresidente Donald Trump dio a conocer que era posible que se diera su arresto el día de mañana. Hemos visto diversas investigaciones en contra del expresidente. Y de alguna manera ustedes denuncian que el procurador de justicia, precisamente en esa zona de Manhattan, ha sido apoyado y de alguna manera tiene una cacería en contra del expresidente. ¿Qué me puede decir sobre este proceso legal? Primero, nosotros estamos acostumbrados a ver en Sudamérica, en Centroamérica y en otros países a través del mundo donde un partido político va y arresta a sus enemigos políticos por cuestiones netamente políticas. Eso es extremadamente dañino y peligroso en la democracia. En el caso de este fiscal de Nueva York, es un fiscal de la extrema izquierda, que rehúsa, por cierto, proteger a los ciudadanos de Nueva York, donde él es fiscal, pero ahora le ha dado por atacar políticamente y utilizar su oficina, parece para una forma utilizar, no la ley, el mal uso de la ley, para atacar a un rival político. Eso no tiene precedente en los Estados Unidos, lo hemos visto a través del mundo. Y si eso sucede, sería tan dañino para la democracia. Yo espero que este fiscal, que ha demostrado ser un fiscal que no sigue la ley, pero que actúa solamente por los intereses de la extrema extrema izquierda, actuando en una forma tan ilegal y tan dañina a esta democracia. Eso sería realmente algo inaceptable en este país. Y bueno, finalmente quisiera preguntarle, ahondar un poquito más en la situación de Venezuela, por ejemplo Cuba. Vemos a miles de personas de estos países llegando ahora con el nuevo parol y vemos que han sido ya años de desesperación para estos pueblos. ¿Cuál podría ser la solución y de qué manera Estados Unidos puede apoyar a que ellos logren esa democracia? Si es que lo están considerando de alguna manera. Bueno, primero es lo que ha hecho esta administración desde el primer día es darle concesiones unilateralmente a estas dictaduras en este ministerio, que no tienen ningún sentido. Y nosotros seguimos presionando para no darle concesiones a la dictadura, para presionar a esas dictaduras, para presionar a los aliados de esas dictaduras, para ayudar a esos pueblos que obtengan su libertad. No solamente eso es positivo para esos pueblos, pero también es importantísimo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es una travesía que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, porque eso es lo que pasa en los países terrenos mundiales. Al regresar estará con nosotros Camilo Loret de Mola y analizaremos la propuesta conservadora para que Estados Unidos fortalezca relaciones con Latinoamérica. Gracias por ver el video.